Big Cougar y el Pueblo, Baby Rex JTC, Looney Tunes y Nasty Linda flor, ¿dónde estás? Mi dulce amor ¿Cuándo volverás? No puedo seguir Viviendo así Amor, ¿dónde estás? Mírame como sufro por ti Yo te necesito aquí Hoy vivo del recuerdo, mi amor Haciendo el sentimiento, la seducción Me hacía vivir cuando estaba junto a ti Recuerdo cuando tú me decías JTC Cantarme una canción para perrear junto a ti Sigue mis movimientos, te voy a seducir Mientras yo estoy bailando, tú cantas para mí Me iba acariciando hasta quitar del distrito Disfruté tu movimiento bajo la luna hiela Perreabas para mí, yo te cantaba a capela Me decías JTC, quémame con tu candela Por eso todavía te intento en el sentinela Chori, cuando tú lo mueves Mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer Si tú no vuelves, sé que voy a enloquecer Chori, cuando tú lo mueves Mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer Si tú no vuelves, sé que voy a enloquecer Vuelve, ven, 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 a fuego A mí, come back, baby A mí, chuparle Que me hace falta de coño, muy jo, padre Vuelve, lady A mí, chuparle Y aún no pasa yo en mi life Me está feeling complete Desde yo, a ver, let this man out of me Vuelve, baby, ya vuelve Te voy a dar chiquitita lo que tú quieres Yo de mi fuente Come back and stay, mía, que me hizo fuerte Dilo, ven, yo, que está conmigo al galete Esta vez cuando regreses, car Mira donde llegó Mi linda flor ¿Dónde estás? Mi dulce amor ¿Cuándo volverás? No puedo seguir Viviendo así Amor ¿Dónde estás? Mírame cómo sufro por ti Yo te necesito aquí Chori, cuando tú lo mueves Mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer Si tú no vuelves Es que voy a enloquecer Chori, cuando tú lo mueves Mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer Si tú no vuelves Es que voy a enloquecer J Baby Rex Mr. Phillip J.D.C. Looney Tune Nesty And Bones Big Junior Y El Pueblo 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 El Pueblo